Están muy adelantadas las negociaciones con un grupo comercial que pretende comprar al menos 5.000 de las 20.000 toneladas de maíz que están represadas en el departamento de Córdoba. Con los productores y el comprador se está tratando de negociar un precio justo, que no afecte a los maiceros, que aseguran estar siendo presionados por intermediarios para vender el maíz a un precio que les genera pérdidas. Hemos avanzado un acuerdo con el grupo Bios para que se compren 5.000 de estas toneladas. Estamos en la situación de definir el precio que tienen los productores, pero estamos cerca de llegar a un acuerdo y espero que mañana podamos concretarlo y podamos ya empezar a darle solución a este problema. El funcionario reconoció que es un problema cíclico debido a la sobreproducción del grano. Sin embargo, dijo que hay que adoptar medidas para controlar el ingreso de maíz importado. Ahí hay que trabajar fuertemente y eso es un papel que estoy seguro que con el ministro de Agricultura lo vamos a conseguir y es que el producto local, lo que vienen nuestros productores trabajando en la tierra, sea la prioridad para el gobierno nacional. Porque muchas veces cuando llegan productos del extranjero a menor precio, quedamos con el producto represado. Lo que estamos produciendo es suficiente para abastecer el mercado y pensar también en exportación, pero tenemos que controlar un poco el tema de importaciones para garantizar que nuestro producto sea la prioridad.